¿Qué tal amigos? Estamos en otra edición de consultorio de la construcción. Este es un programa producido por el capítulo de Ingeniería Civil del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. El día de hoy vamos a hablar acerca de la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil y del principal evento que está organizado por ellos este año, que es el CONEIC, el Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil. Y para eso, para darnos más luces acerca del tema, está con nosotros María Teresa Espinosa Segura. Ella es la presidenta de la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil y está con nosotros para absorbernos todas las dudas respecto a la asociación per se y también respecto al CONEIC, que ya va a ser a fines de agosto. Bienvenida María Teresa, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Italo. Muchas gracias por brindarnos este espacio, por brindar este espacio para la asociación. Muy agradecida por ello. A ver, empecemos hablando acerca del ANEIC, la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil. Cuéntanos un poco qué es y a qué se dedica. ANEIC ya viene dedicándose, pues, para los estudiantes, tiene más de dos décadas organizando eventos. Sobre todo nosotros apoyamos y fomentamos el lado académico en todos los estudiantes de Ingeniería Civil a nivel nacional. Ya, listo. Tengo entendido que tienes un pequeño video introductorio para que pueda, para nuestra audiencia. A ver, por favor. En 1992, un grupo de estudiantes de Ingeniería Civil organizaron el primer Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil en Cajamarca. En la edición 9 del CONEIC, organizado por la Universidad Nacional de Ingeniería en 2001, los representantes de diferentes universidades del país acuerdan formar una asociación de estudiantes, que sería una organización que trascienda lo académico y asuma el rol de representar y defender los intereses de los estudiantes al contribuir con propuestas concretas frente a la problemática universitaria regional y nacional. El 20 de abril de 2002, los delegados estudiantiles fundan oficialmente la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil, ANEIC. Esta asociación se creó con el fin de promover y difundir los intercambios social, cultural y tecnológico interuniversitario en el Perú. Los eventos académicos organizados por ANEIC son la principal herramienta para cumplir nuestros objetivos, ya que cada congreso promueve el intercambio social al reunir a estudiantes de casi todas las regiones, el intercambio cultural, porque al realizarse en diferentes ciudades, cada año los estudiantes conocen diferentes realidades y el intercambio académico y tecnológico a través de las ponencias de reconocidos conferencistas nacionales e internacionales. El rumbo de la ANEIC es decidido en los Plenos Nacionales de Estudiantes de Ingeniería Civil, en los cuales los delegados estudiantiles presentan proyectos, debaten ideas y votan para decidir el futuro de la asociación. El Plena de ANEIC se celebra tres veces al año en forma paralela a la organización de los congresos. Es dirigido por un comité directivo y participan en estos, delegados de más de 60 universidades, estando así representadas más del 85% de las regiones de nuestro país. ANEIC promueve tres eventos académicos al año. El Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil, o ANEIC, que convoca mayor participación de estudiantes, han participado más de 4.000 personas en una de las ediciones. El Foro Regional de Estudiantes de Ingeniería Civil, FOREIC, y el Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil, FOREIC. Los eventos de ANEIC cuentan con diversas actividades que los asistentes pueden aprovechar, como conferencias nacionales e internacionales, concurso de ponencias estudiantiles, actividades de confraternidad, como eventos deportivos, así como diversas visitas técnicas y paseos turísticos para conocer académicamente y culturalmente la ciudad sede del evento. En ANEIC también contamos con una revista que les permite a los estudiantes de Ingeniería Civil del Perú compartir sus opiniones o investigaciones con la comunidad universitaria nacional e internacional. La revista ANEIC ha crecido en los últimos años adicionándola a su estructura, interesantes entrevistas a profesionales destacados, opiniones de expertos e información útil para los estudiantes. Más de 20 generaciones de estudiantes ya son parte de este sueño. Participa y trasciende. Interesante el video de María Teresa. ¿Cuál es la diferencia entre el CONEIC, el FOREIC? Y me parece que por ahí que también escuché, ¿cuál era el otro que organizaba el ANEIC? COREIC. El COREIC. ¿Cuál es la diferencia entre los tres congresos? Bueno, el primer evento que nosotros realizamos es el FOREIC, es el Foro Regional de Estudiantes de Ingeniería Civil, que se realiza en los primeros meses del año. En el mes de agosto se realiza el Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil, que bueno, en el 2018 hemos contado con más de 4.500 participantes. Y en la última parte del año realizamos el COREIC, el Congreso Regional de Estudiantes de Ingeniería Civil. ¿Y cuál es la razón de esto? Es porque nosotros creemos mucho que la educación se tiene que descentralizar. Es por ello que nuestros eventos se van rotando en todas las partes del Perú, en la zona oriente, centro, norte y sur del país. Cuéntanos un poco más acerca de la visión que tiene el ANEIC, porque dices que uno de sus objetivos es descentralizar. Cuéntame un poco más acerca de la visión del ANEIC para futuro. Sí, como futuro nosotros queremos llegar absolutamente a todas las universidades a nivel nacional, porque somos una asociación nacional. En la actualidad contamos con 65 universidades afiliadas a nuestra asociación. Lo que nosotros ahora buscamos ya a futuro es no solamente aportar en el lado académico, sino que queremos que un estudiante sea bastante completo, bastante integral. Y pues ahora en los últimos eventos que hemos estado teniendo, pues hemos estado inculcando lo que es mucho las charlas, sobre todo de las habilidades blandas, que a veces muchas universidades dejan de lado. Pero ahora las grandes empresas, pues le dan mucha importancia. Dices que ustedes articulan la comunicación con 65 universidades a nivel nacional. ¿A qué se debe que todavía no haya llegado al 100% de las universidades que enseñen ingeniería civil? Primero porque se afilian a la asociación, pero están activos durante dos años. De ahí pasa el proceso porque nosotros manejamos dos representantes por universidad, el delegado y el subdelegado, que tienen voz y voto dentro de nuestra asamblea, que se realiza en el marco de cada evento oficial de la asociación. Entonces, y también algunos problemas que hemos tenido, obviamente, por la SUNEDU, por el licenciamiento, que varias universidades ya no pertenecen a la asociación porque nuestro estatuto lo establece así. Lógico. Veo que hay todo un organigrama, toda una organización a nivel nacional de la NEI. Cuéntanos, ¿para la elección de cada mesa directiva se le puede llamar así? Consejo directivo, sí. Para la elección de cada consejo directivo, ¿cuál es el proceso? O sea, ¿es a final de cada año, mitad de año, cómo es? Las elecciones se realizan en el marco del Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil. ¿Eso cuánto? En el mes de agosto. En el mes de agosto es el Congreso donde alberga la mayor cantidad de participación. Entonces, ahí es donde se elige. Tenemos seis cargos, presidencia, secretaría general, tesorería. Tenemos el secretario de planeación, el secretario de relaciones públicas y el embajador internacional. Quiero resaltar acá que el consejo directivo, pues, las personas que lo integran, están distribuidas de manera descentralizada. Tenemos estudiantes de Tarapoto, de Cusco, de Piura, de Huánuco, de manera descentralizada. ¿Y cuáles son los requisitos que les piden a todos los postulantes? O, digamos, generalmente se presentan dos listas o una. Cuéntame cómo es eso. Ah, ya. No, es de manera personal. La postulación no es por listas. Por ejemplo, el cargo de presidencia. Perfecto. Y para el caso de secretaría de relaciones públicas, por ejemplo, son cargos de confianza, ¿no? Que también, posteriormente, son aprobados por nuestra asamblea. Y también, como somos una asociación un tanto grande, con 65 universidades, tenemos secretarios de Corea. Mejor dicho, secretarios que nos ayudan en las cuatro zonas, que están divididas geográficamente, pues, que es oriente, sur, norte y centro. ¿Cada consejo directivo dura un año? Sí, cada consejo directivo dura un año. Ok. A ver, y pasando directamente a, digamos, al evento más grande que está organizando el ANEIC este año, el CONEIC, el Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil. En primer lugar, estamos en una situación completamente distinta, ¿no? Es el primer CONEIC, sino que se va a hacer totalmente virtual. ¿Cuál ha sido el reto para organizar un CONEIC totalmente virtual, a diferencia de otros CONEIC? Ah, bueno. Primero, ha sido el tiempo. El tiempo ha sido, pues, nuestro principal obstáculo y hemos tenido que acelerar. Porque, bueno, le comento que para organizar un Congreso Nacional se elige la sede dos años antes. Entonces, nosotros prácticamente hemos tenido solo meses y algo que me alegra y me llena mucho de emoción es que, pues, la Comisión Organizadora está, pues, conformada no solamente por representantes de las universidades, sino también por estudiantes. Estudiantes de diferentes universidades. Es algo que a nosotros nos llena mucho de orgullo, ¿no? Ya que ANEIC somos todos, somos todos los estudiantes de Ingeniería Civil. ¿Cuáles son los concursos ahora que van a haber virtualmente? Virtualmente. Justo, pues, en ese aspecto ha tenido que cambiar muchísimo, muchísimo toda la programación que nosotros hemos, bueno, que se tenía a un inicio, ¿no? Bueno, se tiene siempre, pues, concursos que se necesitan obligatoriamente de laboratorios. Esta vez no vamos a poder realizarlo de esa manera, pero vamos a tener ocho concursos académicos, entre ellos el concurso de Metragrama, TimeCut, Ponencias Estudiantiles, el Bean Competition, Redacción Técnica Comunicativa, Traza tu Camino, Plan COVID-19 y, por último, Resuelve Civil. Me parece, este, ¿a qué se refiere con ese concurso Traza tu Camino? Ah, Traza tu Camino, sobre todo, es, pues, es el concurso de diseño geométrico de carreteras en Civil 3D. Y el concurso de, mencionaste un concurso que se refiere a las medidas de mitigación del COVID-19. ¿En qué consiste ese concurso? Sí, exacto. Se tiene que, pues, hacer todo el plan de acuerdo a las normas establecidas por el Estado en algún proyecto de edificación. Obviamente, se les está poniendo ciertos requisitos, ¿no? Ahora, se han tenido que reinventar totalmente los concursos, totalmente. ¿Cómo ha sido eso? Cuéntanos, ¿cómo fue la elección de cada concurso? ¿Cómo llegaron a los ya concursos definitivos? Sí, sí, fue bastante difícil porque, pues, teníamos una lista de 15 concursos y, obviamente, por el tiempo era bastante complicado. Lo que hemos tratado es de abarcar la mayor cantidad de áreas que podamos en Ingeniería Civil. Así que, pues, los chicos que tienen bastante ya orientación desde la Universidad Taquearia, pues, se quieren dedicar a futuro, también puedan participar. Entonces, se ha visto, sobre todo, concursos que sean realizables, pues, sobre todo por lo que va, por lo que viene aconteciendo en nuestro país, ¿no? Y por ello se ha visto y se ha pensado en los chicos de todos los ciclos, desde primer ciclo hasta décimo. ¿El CONEIC es del 31 de agosto hasta...? Hasta el 4 de septiembre. Ok. Son días en los cuales van a haber ponencias, charlas magistrales. Cuéntanos un poco más acerca de las ponencias que se vienen para el CONEIC. Sí. Durante el evento, el Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil de este año, vamos a tener ponencias magistrales, ponentes nacionales e internacionales. También vamos a tener foros, vamos a tener visitas técnicas virtuales y un expo CONEIC. En cuanto, pues, a las ponencias magistrales, también vamos a tener, hemos marcado algunos ejes. El primero es gestión en construcción, transportes y pavimentos, saneamiento e hidráulica, geotecnia, ingeniería estructural, medio ambiente y sostenibilidad, gestión pública y normativa peruana y temas de gobierno. Por ejemplo, danos un sneak peek de los invitados que, algunos invitados que vayan a, ya confirmado por el CONEIC. Ah, claro. Bueno, vamos a, bueno, voy a darles algunos, algunos ponentes nacionales que ya, que ya tenemos confirmados. Tenemos al ingeniero José Luis Salvatierra, en el área de gestión y construcción. En esta misma área, contamos con el ingeniero Gotelli Villanueva Luis Iván. En estructuras, tenemos al ingeniero Luis Miguel Bozo Rotondo. En gestión y construcción, al ingeniero Quiroz Mori Luis Felipe. En el área de sostenibilidad, tenemos al ingeniero Regalado Espinosa Mark. En transportes y pavimentos, al ingeniero Willy González Taco. En gestión pública y normativa peruana, tenemos al ingeniero Ana Victoria Torrecarrillo. Y en temas de gobierno, al ingeniero Javier Piqué del Pozo. Normalmente, en un CONEIC, todos los estudiantes se reúnen en un solo lugar. En este año, me parece, iba a ser, ¿dónde iba a ser el CONEIC este año? En Chiclayo. Claro, iba a ser en Chiclayo, pero ahora lamentablemente ya no se va a poder. Digamos, ¿cuál es la, cada día, cuántas horas tiene el CONEIC? Por día, bueno, es una transmisión de corrido de nueve horas. Porque vamos a tener no solamente ponencias, sino foros, visitas técnicas virtuales. Y charlas técnicas también de empresas. Así es que son aproximadamente de ocho a nueve horas. También ahí para, pues, recordar que vamos a tener presentaciones culturales, danzas típicas, a nivel nacional. Ya que, pues, este año la sede es todo el Perú. Sí, exactamente. De hecho, antes en el CONEIC presencial había actividades deportivas, de integración. Pero, ¿cómo están supliendo esas actividades ahora? Me dices que con las danzas o con qué otras actividades. Sí, también tenemos la Copa CONEIC. Vamos a tener concursos extraacadémicos. Por ejemplo, el ajedrez, un concurso de canto, también de mistura. Entonces, también vamos a tener eSports. Tenemos, pues, ahí como que estamos tratando de que los chicos... Sé que no va a ser lo mismo, porque uno va a conocer la gente, los lugares, para conocer a personas. La realidad es otra, así vivamos en un mismo país. Pero, pues, estamos de una u otra manera tratando de que los chicos tengan una experiencia bonita, ¿no? En este primer congreso virtual. ¿Cuál es el principal objetivo este año del CONEIC? Del CONEIC, bueno, es que es tener mayor participación de las que se tiene de manera presencial para que los estudiantes, que muchas veces no pueden viajar por muchos factores. Quizás no todos las universidades manejamos el mismo calendario primero. Y eso a mí me tocó pasar, que incluso viajaba cuando tenía finales. Entonces, no todos, pues, sus autoridades ahí pueden ser un poco empáticas. También por el lado económico, ¿no? Porque, pues, estar una semana en una ciudad, además, tu inscripción es bastante complicado. Entonces, de manera virtual también se está. Ya empezaron las inscripciones. Las inscripciones son bastante accesibles, ya que los beneficios para los estudiantes no solamente va a ser, pues, gozar de las ponencias, ¿no? Sino que vamos a tener cursos gratuitos para los inscritos, ¿no? Así es que nuestro objetivo es que se inscriban más estudiantes de la presencia que tenemos en un congreso presencial. ¿Cuál es el costo de la inscripción? Ah, en el mes de julio está 70 soles. Pero si se inscriben, por ejemplo, tres personas juntos, que es la metodología de inscripción corporativa, está 60 soles cada uno. Y en agosto está 80 soles de manera individual y 70 soles de manera corporativa. Y corporativa es, pues, si se inscriben en grupos de tres personas. ¿Cuáles son, cómo me puedo escribir yo? ¿Cómo una persona natural se puede escribir en el Coneic? Ah, ya. Es mediante nuestra, el link para que se inscriban. Está ahí en nuestra página oficial de Facebook. Nos encuentran como Iconeic 2020. Pues, esa página es la de nuestro, de nuestra asociación, que cuenta, pues, con 14 mil seguidores. Así es que lo pueden buscar en la página de Facebook. Lo encuentran y el proceso es, pues, bastante, bastante simple, ¿no? Te piden tus nombres completos, tal y cual van a salir el certificado, que es el problema, pues, con el que siempre nos encontramos congreso a congreso. Y su correo celular, sobre todo, para confirmar la información. Y, pues, es un proceso fácil de inscripción. Todo el cronograma, la información, está ahí en la página que mencionas, ¿no? Iconeic 2020. Sí. Estamos subiendo de manera progresiva. Por ejemplo, ya se está empezando a publicar también las bases de los concursos para que los chicos se puedan inscribir. Y, bueno, cabe recalcar que al tú estar inscrito al evento, ya puedes participar en cualquier concurso académico de manera gratuita, ¿no? Es uno de los beneficios. Cuéntame, para todos aquellos, tal vez, estudiantes de Ingeniería Civil que no están muy convencidos todavía de inscribirse, que tal vez uno podría pensar, tal vez no vale tanto la pena porque ya no va a ser presencial. ¿Qué tendrías que decirles a todos aquellos estudiantes de Ingeniería Civil para animarlos a participar de este Iconeic de 2020? Bueno, primero que este año la asociación ha decidido no quedar, pues, en un estado de inercia, que a veces, pues, se necesita de una fuerza exterior para salir de esa zona de confort. Así es que nosotros también, como comisión organizadora, los invitamos a ustedes a que formen parte de este evento. Un evento, pues, que es un evento, pues, de un nivel muy alto, primero por la cantidad de ponentes que vamos a tener, nacionales e internacionales, y también, sobre todo, que es un evento realizado y organizado por estudiantes, para estudiantes. Y también pueden participar egresados, bachilleres e ingenieros que hemos tenido ya también inscritos los años pasados. Y hay algunos concursos que también les permiten participar a los egresados, ¿no? Así es que yo creo que vale la pena, el costo es bastante módico, hemos pensado en la situación actual también, y que no solamente, pues, va a ser el, bueno, me inscribo y voy a tener mi certificado, ¿no? Sino que también hasta ahora nosotros seguimos conversando con algunos auspiciadores para darles muchísimos más beneficios. Bueno, invitarles a que se sumen a este evento, se sumen a la familia Aneic, una familia que ya, pues, tiene más de, más de 20 años, invitar, pues, y llamar a la reflexión que los jóvenes podemos y debemos soñar en grande. Los invitamos a participar con nosotros y quiero hacer, pues, un agradecimiento especial, Ítalo, a la comisión organizadora, porque tenemos reuniones diarias y veo el sacrificio en ellos. Y sé que, pues, no va a ser en vano, sé que los chicos van a apostar por este evento, los invitamos a formar parte del IconEIC 2020, y yo sé que ya vamos a tener, pues, oportunidad de juntarnos, de juntarnos todos, de vivir las experiencias que siempre las vivíamos, pero creo que es parte de, pues, pasar por este tipo de dificultades que al final nos van a ayudar a ser mejores personas y mejores profesionales. Estoy seguro que mayor cantidad de gente se va a inscribir al Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil, que es este 31 de agosto, el 4 de septiembre. Así que, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Ítalo. También quería agradecer al ingeniero Elías, al ingeniero Elías, que es el presidente del capítulo de Ingeniería Civil del CIP Lima, y del mismo modo nos están apoyando absolutamente todos los presidentes mediante el ingeniero Elías, así es que nosotros estamos muy agradecidos, ya que en un futuro no muy lejano vamos a formar parte también del Colegio de Ingenieros del Perú. Listo, María Teresa. Estuvo con nosotros María Teresa Espinosa Segura, ella es la presidenta de la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil y también alumna de la Universidad Nacional de Santiago Antunes de Mayolo de Ancash, así que agradecemos su presencia y ya saben, están todos invitados a ser parte del Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil este 31 de agosto. Muchas gracias por habernos visto y estén al pendiente de la próxima transmisión de consultorio de la construcción. Hasta luego.